Pasamos con Carl Martínez, él hace un monitoreo de precios en las ferias del agricultor para este fin de semana. Carl, adelante. Así es, en estos momentos estamos ubicados en la feria de Villanueva y le vamos a dar a conocer los precios que se manejan para este fin de semana. ¿Cuáles se van al alza y cuáles se mantienen? Bueno, para hablarnos al respecto nos acompaña don Francisco Salgado. ¿Qué precios se mantienen y cuáles estarían presentando un incremento para este fin de semana? Sí, muy buenos días, estimado Escucha TV y a ustedes en especial por visitar nuestra feria. Lo que sí va hacia la alza es la papa. Acuerde que vamos ya en la temporada navideña y los altos costos de insumos también, o sea, la baja producción. Entonces los demás productos se mantienen, como es el tomate, la cebolla, todo se mantiene. Cuando dice que es la papa, ¿de cuánto estamos hablando este nuevo incremento? La vez pasada subió de 10 a 12, esta vez de 12 a 14. ¿Dos lempiras estaría subiendo? Dos lempiras y no descartamos que la próxima semana esté a 15 lempiras. ¿Y esto es a falta de producción aquí en el país o es que está demasiado caro poderla producir? Mire, acuérdese que ayer escuchamos el de... Yo había dado unas declaraciones anteriormente a unos colegas de ustedes y yo no conozco el de programa y estaba dando otras declaraciones que son similares a las que le estoy dando yo, que los insumos se han disparado en un... Demasiado, y nosotros el año pasado estamos comprando 600 el quintal de 1846, hoy lo estamos comprando a 1.200. Y en la zona rural, con el transporte, llevarlo a lomo de mula, ya se anda por 1.400 lempiras. Entonces, eso se desmotiva. Y otra preocupación es que ya se escuchan tambores que va a haber congelamiento de precios. Entonces, menos producción, ¿qué está haciendo la gente? Hace poco se están yendo mojados. Mejor para los Estados Unidos porque no les da. Hay quien ha perdido su casa, su carro, un montón de cosas. Porque el banco le presta, pero el banco no le perdona. ¿Ustedes no están siendo beneficiados con el bono de productividad que da el gobierno? Ay, papá, si eso hay que dar más vueltas cuando un perro se ve echar. Mire, aquí vinieron a ofrecer un ejemplo, una ayuda, un préstamo de 5.000 lempiras. Y con 5.000 lempiras usted no compra ni una libra de chicharrones. Acuérdese que solo la manzana de aradura le anda por 4.000 lempiras. ¿Qué va a hacer? Y de ahí se enjerga en eso. No, no, mejor aquí lo que hacemos, destazando y asando, como podamos. Aquí buscamos la manera de ayudarlos entre todos. Y Dios es maravilloso y la escuela agrícola de Zamorano hace años, cuando la cooperativa, la feria recién fundada, nos dio una cajita de ahorro que con esa nos estamos moviendo. No los extendemos mucho, pero no los enjaranamos mucho. Don Francisco, de ahí para ir finalizando, ¿cómo andan los precios de los demás productos, los lácteos, los huevos, y también el precio de la medida de frijol? No, el huevo mantiene su precio. Usted puede ver el huevo grande, o sea que es un huevo mega, que está de 76 lempiras, que es de granja de la calera. Tenemos el huevo grande a 74 de mega distribuidora, y luego la calera también tiene a 70 el mediano y a 68 lempiras. Los lácteos han mantenido su precio, a 48 la libra de queso semiseco y frijolero, a 40 lo que es la libra de queso fresco, cuajada con chile y quesillo, la mantequera la 26, y la crema 32. La carne mantiene su precio, 65, 68 lo que es de tajo de res, 65 lo que es costilla. Luego tenemos el cerdo que sí mantiene su precio, 55, 65, 65. Ojo, porque el cerdo viene la temporada también, lo que es la papa, la carne de cerdo. Somos consumimos, el consumismo que existe en Navidad. Acuérdese que vienen los aguinaldos. Nosotros como productores, y que le diga cualquier productor, nosotros no recibimos aguinaldos de lo que producimos, pero sí tenemos que darle aguinaldos a nuestra gente que trabaja con nosotros. Tenemos que buscar la manera de sacar. A nosotros les duplica el sueldo en diciembre también. A los productores no crean, uno solo no puede hacer nada. Tiene que tener tres o cuatro empleados en el campo ahorita, casualmente. Nosotros estamos aquí, pero no podemos dejar la parcela sola, porque tiene enemigos de lo ajeno. Plaga, no sabemos si amaneció con hielo, no sabemos cómo amaneció. Entonces tenemos que tener a alguien permanente. O sea, es como el pollo. Y el pollo y el huevo, los productos balanceados están por las nubes. Y más bien ganantes sobreviven, los hueveros. Yo escuchaba a Juan Cruz, una persona que conoce bastante de producción, y él sí asimila las informaciones que nosotros le damos, porque tal vez con él ni los conocemos, pero sí los escuchamos. Y las declaraciones que él da son similares que los altos costos de los insumos, son los que lo hacen retroceder a uno. Muchas gracias a don Francisco. Y vamos a hacer un pequeño recorrido para darles a conocer, ya que en esta feria de Villanueva, pues hay una nutrida afluencia de personas. ¿Qué quiere decir esto? que andan bastantes hoy aquí comprando estos productos. Madre, ¿y usted por qué viene a esta feria? ¿Qué es lo que le gusta de esta feria? El producto. ¿El producto fresco? Sí, así es. ¿Qué es lo que más viene a comprar? Verduras, pollo. Y la atención, como dice la madre. Claro, excelente. ¿Y le rebajan cuando les pide, rebaja? Claro, ellos dan muy buenos precios. Bueno, muchas gracias. Así es, amigo. ¿Y qué tal? ¿Cómo ve la afluencia de personas para este fin de semana? ¿Han venido bastantes o es muy poca? Sí han venido, sí han venido. ¿Están llevando o vendiendo, perdón, el producto? Sí. Han venido, o sea, que uno vende a base de los clientes. Y han venido todos los clientes. De ayer a hoy han estado llegando. ¿Esperaban ustedes? Sí. Muchas gracias. ¿Y usted, madre, qué le gusta de acá? Bueno, lo primero es que todo el producto es fresco. Y por eso vengo y visito. Bueno, ya es costumbre venir todos los sábados. ¿Cuánto tiempo tiene de venir aquí? Desde que comenzó el mayoreo. Desde que estaban las carpas tiradas en el suelo. Ahí, desde ahí venimos. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos disfrutando de todo lo bueno que tenemos aquí en la comunidad. Así es, madre. Y qué mejor, ¿verdad? Que se lo traen precisamente del campo prácticamente a la mesa de todos los consumidores. Así se encuentra la situación. Precios accesibles y productos 100% fresco del campo a la mesa para todas aquellas personas que vienen a esta feria aquí en la colonia Villanueva. Salida a Danly. Lo que podemos informar con ustedes a los estudios principales. DLTV Noticias.